Música Verbo Lifjod significa temer, su gizra es completa, como pueden ver acá, las tres letras de la raíz nunca van a cambiar, veamos el pasado. Para ustedes, tanto en masculino como en femenino, respectivamente, temieron. Por último, Pajad, que es, ellos temieron. Veamos el presente en singular masculino. Aní, Atá y U usan Poged, que esto es para, yo temo, tú temes y él teme. En el singular femenino tenemos, Aní, At e I usan Pogedet, que esto es, yo temo, tú temes y ella teme. Veamos ahora el plural masculino. Anágnu, Pohadim, para nosotros tenemos, ustedes temen y ellos temen. Anágnu, Aten y En, en el plural femenino, Pohadot, que esto es para, nosotras tememos, ustedes temen y ellas temen. En el futuro, cambia un poco, ya que como la letra pasa a estar en medio, entonces ya no va a ser un sonido de P, sino de F. Así tendremos aquí en futuro, Tú, pero ahora en femenino, temerás. U, Yifjad, él temerá. Y, Tifjad, ella temerá. Anágnu, Nifjad, nosotros temeremos. Atem y Aten usan Tifjadú, que es, ustedes temerán. Em y En, Yifjadú, ellos temerán. Por último, el imperativo. Atá, Pohad, tú teme. Aquí regresa el sonido de P. At, Pohadí, tú teme. Y por último, Atem y Aten, Pohadú, que es, ustedes temen. Recordemos, verbo Lifjod, significa temer.